Por tanto, mire usted, que ustedes estén sacando a los niños con lazos, que los pobres consideran que es un juego y que ustedes les estén infundando y les estén estableciendo ideas políticas contra un gobierno, eso, francamente, me parece delegnable, como me parece delegnable la campaña institucional que ustedes han hecho con respecto a la educación especial. ¿Qué quiere que le diga? Y esto, señor Luz, no es soberbia, es vehemencia. Ustedes han fabricado una campaña institucional pagada con dinero público utilizando a menores desde una determinada comunidad autónoma. Sí, señor. Y ahora le voy a decir, mire usted, la enseñanza concertada no está cuestionada para nada. Hay una libertad que, para ser real y efectiva, es decir, que todo el mundo pueda ejercerla, oiga, que de eso se trata y de eso habla la Constitución en su artículo 9, Remover los obstáculos. Esa libertad, para ser real y efectiva, tiene que poder ejercitarse y para ejercitarse no se pueden establecer barreras económicas que impidan que la inmensa, que mucha ciudadanía, mucha ciudadanía, porque le recuerdo que los repetidores en el sistema son cuatro veces mayores entre las personas en situación de vulnerabilidad que en otros. Por tanto, ¿qué hemos de hacer los poderes públicos? Los poderes públicos lo que hemos de hacer es eliminar esas barreras para que todo el mundo pueda ejercer su libertad real y efectiva. Y eso es lo que hace la ley, entre otras cosas.